Adiós Cordera. Escrito por Leopaldo Alas Clarín. En la primera cena está Pinini Rosa en el prado jugando con la cordera. El Prado Somonte. Podría ver. Podría ver. Segunda exil. Pásamela, yo quiero que te vayas. ¡Vinima, cordera! Pásamela, pásamela. Eres como diabelita. ¡Rosa! Yo quiero que te vayas. Pásamela. Ahorita te lo paso. Acuéstate, cordera. Ya estamos cansados. Me voy cansar. Tienes que descansar. Estás huesuda igual que yo. Pírala. ¿Quién te va a comer? Yo no. No, 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 no. Mi vaquita, mi vaquita. Rosa, te quiero mucho. Yo también. Ándale, a jugar, a jugar antes de que se haga noche. Cordera, miña, 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 miña. Cordera, ¿te acuerdas cuando tuviste tu primer bebé? De cerro. No la beses. Tenemos que bañarla, está bien cochila. No. 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 ¿Qué pasó, Pini? ¿Qué haríamos sin nuestra vaca? Papá dice que la venderá porque estamos en malas situaciones. ¿Piensas que la vaya a vender? ¿Por qué? No. Yo tampoco. Ella es parte de la familia, no se puede ir. Es el único que nos queda de nuestra mamá. ¿Qué es eso? Rosa. Hace un ruido extraño. ¿Qué será? Un palo del telegrafo plantado ahí como pendón de conquista con sus jicaras blancas y alambres paralelos. Para Rosa y Pinín representaba un mundo desconocido. Rosa, más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo y minutos hasta cuartos de hora pasaba escuchando los formidables rumores metálicos. ¡No, no lo oigo! Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el pose tranquilo, inofensivo, campechano con ganas y sin duda llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trapar hasta cerca de los alambres. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de agarrarlo. A mí me da mucho miedo. A ver, tócalo a ver qué es. Sí, sí lo estoy tocando. No sé qué son. Segunda escena, intentan vender a la querida cordera pero no pueden debido a que le ponen un precio muy alto porque no la quieren vender. ¡Ahora! ¿Buenas tardes? ¿Vemos a keep order, la refa? ¿No me puedo dar unos días para que me haga la renta? No. Es que nomás déme una chance para vender mi cordera. ¿Estás segura que lo va a vender? ¿Pronto? Sí, sí la voy a vender. Porque necesitas el dinero. Sí la voy a vender. Bueno, pues. Antón, el padre, no le quedaba de otra. El amo no esperaba más. Vendería la vaca a vil precio. Había que pagar o quedarse en la calle. ¿Qué es la cordera? Mira, qué bonita son las dos vidas. Sí, ya está llena y con solita la boca. ¡Qué bonita vaca! ¿Imaginas qué vayamos a hacer sin ella? No sé qué haría sin ella. Yo tampoco. Ella es como nuestra abuelita. Siempre ha estado con nosotros. Hijos, les tengo una mala noticia. ¿Qué es papá? Tenemos que vender la cordera. ¿Por qué? Ocupamos el dinero y ya vinieron a pedirlo. ¡No! ¿Por qué? Después de la cordera que ya vengo a mi colegio. Señor, está vendiendo su vaca, ¿verdad? Sí. ¿A cuánto la venden? A cien. ¿A cien? Sí. ¿Esta vaca está más vieja que las que tengo? Pero, pues, es una vaca buena y da leche. No. No, ya no. Pero es una buena vaca y por eso cuesta cien. ¿Cuántos costos ha tenido? ¿Uno? ¿Le daba leche? Sí. ¿A cincuenta? No, a cien. No, a cien. No, a cien. No, a cien. No me gusta. Ay, cordera. Te voy a extrañar mucho. Te queremos mucho. Mis hijos te van a extrañar mucho. Hola, señor. Buenas tardes. Les vine a comprar a la cordera. Sí, está bien. Se la puede llevar. Me dijo que sean héroes, ¿verdad? Sí, a cien. Ah, pues aquí están. Y los héroes ahorita. Déjeme despidar de mi cordera. Te quiero mucho, cordera. Demela. La llevaban al matadero, carne de vaca para los curos. Adiós, cordera. Adiós, cordera. Vente, vaca, vente. Miraban con rencor los trenes que pasaban y los alambres del telégrafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos por un lado y por otro que les llevaba su cordera. Adiós, cordera. Me llevaban al matadero, carne de vaca para los curos. Adiós, cordera. Adiós, cordera. Derecha. Derecha. Perce. Almira. Libra.